No, 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 que no se te acargue la situación Tú sabes que yo no te digo nada, nada, nada Que yo voy a ir camino, nada, nada Si tú me llamas, nos vamos a ir a tu casa Nos quedamos en la cama sin brillar, sin brillar Si tú me llamas, nos vamos a ir a tu casa No, 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 no Si tú me llamas, nos vamos pa' tu casa, no quedamos en la cama, si te llamo, si te llamo. Si tú me llamas, nos vamos pa' tu casa, no quedamos en la cama, si te llamo, si te llamo.